para que no sirve la pepa del aguacate mira vamos a quitar la pepa del aguacate que vamos a hacer con esta pepa la vamos a rayar rayarla listo aquí vamos a echarlo en esta bolsa mire como está cambiando de color mire ese color que queda tiene un componente demasiado bueno vamos a echarlo en la bolsa toda la pepa del aguacate listo vamos a vaciarle un vaso de agua aquí dentro de la bolsa mire cómo está quedando esta agua hay que dejarlo unos 10 15 minutos mire cómo está quedando este líquido bueno mire esto pasando los 10 minutos este líquido que cogió este color se lo van a tomar en ayunas para qué le sirve sirve para la circulación sirve para algún derrame cerebral o una parálisis facial parálisis facial este remedio es bastante bueno parálisis facial o un derrame cerebral también ayuda en la circulación mire y y